Bueno, todavía todavía llevará un poco de tiempo porque todavía nos falta la última planta que es donde irán las habitaciones y los baños de los futuros usuarios y usuarias de la residencia de mayores pero sí es cierto que vamos dando pasos y cumpliendo con lo que habíamos hablado con nuestros vecinos y vecinas y estamos ya culminando y finalizando la ejecución de la planta intermedia y la planta baja de la futura residencia de mayores. Una inversión de más de 500.000 euros donde el Cabildo Insular de Tenerife a través del Instituto de Atención Sociosanitaria que dirige la consejera María Franquet nos ha permitido darnos esa subvención para continuar con esta importante obra y bueno, estamos contentos porque después de muchísimo tiempo sabiendo que es un proyecto que llevaba estancado de 8 a 10 años ya ahora podemos recorrer que esta planta intermedia está completamente finalizada ya está conectada incluso con lo que es el centro de día de mayores también hacia la parte hacia la parte sur con el centro ocupacional y también la planta baja donde va a ir todo lo que es la cocina industrial todo lo que es lavandería pues también está completamente finalizada. Este espacio pues será lo que es el futuro comedor y espacio de disfrute salón de donde se hacen las actividades sociales cuenta en esta planta con dos actividades con dos zonas una esta que se puede ver y otra aledaña y bueno un espacio importante para nosotros y bueno que vamos en la línea ¿no? Sí nosotros como grupo de gobierno nuestro principal objetivo es terminar pues la residencia de mayores la ampliación de la biblioteca que también se ve ahora con estos dos importantes ventanales y es cierto que ya muchísimo tiempo parado sabemos de la demanda insistente por parte de las familias de la victoria de Sestejo a efectos de la conciliación de la vida laboral y familiar sabemos de los inconvenientes que tienen muchas familias de este pueblo a la hora de tener que trasladar a sus mayores sobre todo a la isla baja y entendemos y quienes sufrimos pues somos cuidadores también de personas con algún tipo de enfermedad sabemos la necesidad de estos centros para el municipio para nosotros es el proyecto vital estamos celebrando el mes de octubre el mes de los mayores y el mes de los mayores va en su integridad desde la parte de la prevención desde la parte de ocio donde pueden disfrutar donde se van ahora a lo largo de la próxima fin de semana también van a disfrutar al sur de la isla de Tenerife y la parte también ya de cuidados un poco más de atenciones más exquisitas en el sentido de que ya la administración pública tiene que poner esos recursos a disposición prácticamente ha sido consecución de subvención del cabildo de Tenerife el ayuntamiento ha puesto todo lo que ha sido la redacción del proyecto a través de un arquitecto de la Victoria de Centejo después hemos puesto la financiación oportuna sabemos que ponemos unos porcentajes de en torno al 10% pero todo ha sido conseguido a través de esas conversaciones de esas reuniones constantes con el presidente del cabildo de Tenerife con don Pedro Martín y con la consejera ya hablamos el otro día inaugurábamos los arroyos y el presidente hacía referencia a la insistencia que como alcalde que como alcalde le he hecho para terminar este proyecto y otros muchos el cabildo tiene conocimiento porque las conversaciones son muy fluidas de cuáles son las necesidades inmediatas que tiene la Victoria de Centejo y cuáles también son las necesidades futuras estas son actuaciones que como usted bien decía son proyectos que llevan estancado muchísimo tiempo estamos hablando de en torno a una década tanto la residencia de mayores como la biblioteca 40 años la escuela infantil estamos intentando resolver todas esas circunstancias para después poder adentrarnos en otros proyectos que ya vamos trabajando pero es resolver lo que quedaba pendiente todavía queda una última fase estamos ahora en la parte de un convenio de un nuevo convenio con el cabildo de Tenerife para poder finalizar pues esta parte la parte alta que como le decía pues dé espacio a las habitaciones y los baños y poder inaugurar este centro que han demandado residencias mayores pero un convenio mucho más amplio donde queremos también poner financiación y así lo hemos estado hablando para ampliar el centro ocupacional que estaría a nuestra espalda en torno a un millón de euros sería ese proyecto y también lo que es la ampliación de la mini residencia de personas con discapacidad que hemos puesto en marcha hace un año en el entorno del barrio de La Vera en la escuela unitaria aquella que estaba abandonada actualmente está ocupado por seis usuarios tienen su casa son autónomos hacen sus funciones pues hay un espacio todavía de esa escuela unitaria que se puede ampliar y dar mayor cobertura a personas con discapacidad y eso es lo que se está negociando también con el Cabildo de Tenerife en total pues estamos hablando de un convenio en torno a dos millones y medio de euros que si podemos plasmarlo a lo largo de este final de año nos permitirá por a lo largo del 22 desarrollo de todas estas realidades y no lo Right opposed invasión